Más que maquillador es el esteticien de la línea de Lancôme que hace tratamientos y también por supuesto maquillajes y estamos con las clientas que invitamos y vienen habitualmente a este tipo de eventos felices de volver a vivir lo que vivíamos antes con tanta naturalidad. Mira, hay una serie de productos nuevos, esta es una fragancia nueva de La Vida Esbella pero en realidad hay productos nuevos en la parte de tratamientos, hay productos nuevos en la parte de maquillajes. Y bueno, todas estas cosas vienen a mostrarnos Pedro, Pedro Ramírez, el esteticien que está hoy acompañándonos. Y bueno, como podrán ver, hay mucha gente, la gente está respondiendo bien. A pesar del momento y de la situación, estamos contentos porque la gente nos acompaña. La cliente viene, la ve, le pregunta e indaga sobre las necesidades y las inquietudes de la cliente, le indica qué tratamiento tendría que usar, le hace una aplicación de los productos, luego la maquilla y por supuesto la mayoría de las clientas se entusiasman porque son cosas interesantes y ven el resultado, el efecto en el acto. Entonces terminan, llevan lo que les gusta, lo que pueden comprar, lo que pueden adquirir. Soy Pedro Ramírez, embajador de Lancome Argentina hace siete años y hoy venimos a conocer esta hermosa ciudad de Tucumán junto a Perfumerías Maribé. Hoy venimos a traer toda la tendencia de lo que es Makeup Glow y conocer el nuevo producto que es el triple serum que va a trabajar mancha, firmeza y elastina de la piel. Lancome es la marca número uno en cosméticos, es la más elegida por las mujeres. ¿Por qué? Porque tiene tecnología. Es una marca francesa que hace más de 80 años que está en el mercado. Fue creada por Armand Petit Jam, uno de los creadores de nuestra marca. La mujer tucumana, una mujer totalmente fresca, una mujer natural, una mujer que se cuida mucho la piel, que consume mucho tratamiento. ¿Por qué? Porque le gusta ver su piel totalmente luminosa. El desarrollo del día fue, le hicimos todo lo que es el tratamiento, los masajes Absolut, donde aplicamos la técnica del suero de Absolut para generar todos esos masajes, trabajando la firmeza de la piel. Y el maquillaje, toda la tendencia de Makeup es un Makeup totalmente fresca, la tendencia Makeup no Makeup, donde se ve una piel totalmente natural, una piel fresca, donde el maquillaje es totalmente glow. ¡Gracias! ¡Gracias!